¿Qué es el gobierno mexicano? Miembros del cártel del Golfo, me parece que es sumamente grave y es sumamente grave porque muestra lo precaria que es nuestra autoridad, la deficiencia de las investigaciones, muestra que tenemos fiscalías de adorno, muestra que tenemos una ineptitud en el combate a la delincuencia y muestra que somos simplemente malos persecutores de los delitos. Y con todo esto, ¿qué debemos de esperar? Debemos de esperar una crisis en el país, una crisis que se ha venido agudizando, una crisis que el gobierno simplemente ha callado, una crisis donde nadie dice nada, donde todos los discursos son que estamos abatiendo la delincuencia, pero día a día se vive más inseguridad. No hay un lugar, no hay una sola ciudad, no hay un solo estado donde podamos decir que estamos tranquilos. Realmente lo que hace el gobierno mexicano tiene que ser materia de reflexión internacional. Se están violando derechos humanos de todos los mexicanos que, pese a que contribuimos para las cargas públicas, no tenemos seguridad. Un gobierno inepto, un gobierno que no tiene capacidad de respuesta y mucho menos capacidad de investigación. Si los delincuentes son aquellos que van a tener que decirnos quiénes son los homicidas, quiénes son los que cometen los delitos y pidan disculpas, entonces significa que México ha fracasado. Nos vemos a la próxima.